¡Vamos Lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pinches montoneros! ¡Pinches costos! ¡Pinches montoneros! ¡Yeah! ¡Ya le puse que puse! ¡No! ¡Vamos, guardo! ¡Sue a su madre, guarda! ¡Vamos, guardo! ¡Vamos! 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 ¡No te sale, pendejo! 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 ¡Échame! ¡POL! ¡POL! ¡META LA VERGA PINTO RELA! ¡SALEN CAMPOROS! ¡VAMOS! 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 ¡WAMOS! ¡VAMOS! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se les quiero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!